Tomando un camino incierto En busca de una dirección Mi corazón así pensó Hay ganas de seguir amando Me inventaré sin más razón La llama nos extinguió Me deslumbró con espejismo Le abrí los brazos al azar Parece amor, quiero probar Tomé del néctar de sus flores Sin condición ni precaución Se envenenó mi corazón Era camino equivocado Era camino equivocado Cruel y despiadado Perverso y mal andado Le abrí los brazos al azar Le abrí los brazos al azar Un grado de sin miedo al frente De un comienzo otra vez Prometeré que llegaré A los confines de lo cierto Al realismo personal Me detendré a meditar Nadie en el mundo es perfecto ¿Al fin? Al fin me puede perdonar O bien quizás O bien quizás Recomenzar De todas formas que eran huellas No habrá razón para esconderlas Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué ¿Qué puedo hacer? Era camino equivocado Camino equivocado Cruel y despiadado Perverso y mal andado Era camino equivocado Camino equivocado Camino equivocado Camino equivocado Cruel y despiadado Perverso y mal andado Me voy a alejar Me voy a alejar Me voy a alejar El daño El daño El de O